Soy el único superviviente de la tripulación de la ESA, Ulises 31. Estoy a 587 años luz de la Tierra. Atravesamos el agujero de la Cruz del Norte y llegamos a la estrella Kepler-23. La guía de navegación, el sistema de comunicaciones y el generador radioeléctrico se sobrecargaron. Michael Thomas, Henry Carl y yo activamos el plan de emergencia. El fuselaje de la cápsula no aguantó la entrada a la atmósfera de Kepler-23A. Nos estrellamos en el océano, cerca de la costa. Llevo siete días perdido. Los tubos de alimentación del traje están secos. Todavía no consigo digerir alimentos sólidos. El nivel de nitrógeno está por encima del 80%. Me cuesta respirar. No me circula bien la sangre. Empiezo a tener alucinaciones y me cuesta dormir. No sé cuánto voy a poder aguantar. No tengo fuerzas para dejar el campamento a base. Me desoliento con demasiada facilidad. Estoy cansado. Estoy... No sé si tiene sentido seguir luchando. ¿Qué cojones voy a hacer en este planeta el resto de mi vida? Sin nadie que me diga que sigo vivo. Porque es que ahora es que... Es que no lo sé. Soy como el tronco que cae, pero no hace ruido. Envío este mensaje sin saber si alguien va a poder escucharlo. Todas las radios quedaron destrozadas. He construido una antena con partes del fuselaje que he recogido del fondo del mar. Intentaré construir un receptor los próximos días. Ahora mismo estoy encima de una colina. Cada día, a la misma hora, mientras siga vivo, enviaré un mensaje. Necesito que alguien me escuche. Siento como si hubiera dejado de existir. Un hombre... No es más que la mitad de sí mismo. La otra mitad son... Los ojos de alguien que te ve. Los oídos de alguien que te escucha. Los oídos de alguien que te escucha.